que tal mi gente somos persa boys se acordarán de ese vídeo hola soy Boris Persa y yo soy Selim Percia Persa Boys en esta ocasión presentaremos parte de nuestra vida privada de nuestra vida cotidiana siempre nos han preguntado que hacemos nosotros en nuestro momento nos encontramos en el nuevo local de Honduras con su aliada ofreciéndole un menú más amplio y un local totalmente diferente muy acogedor para su familia para realizar eventos privados así que pueden visitarnos de la casa de cultura 4 cuadras al sur frente al lavado de los pelones compartan este vídeo, suscribanse al canal denle like y somos persa boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!